La fe, la feligresía católica en la ciudad de La Ceiba desde horas tempranas iniciaron hoy las actividades litúrgicas conmemorando el miércoles de ceniza, un periodo de 40 días en la que la iglesia celebra hasta el domingo de ramos 40 días previos es lo que llamamos la cuaresma, que empieza con el signo de hoy de miércoles de ceniza donde se nos impone en la frente pues ceniza del domingo de ramos, de las palmas que se usaron el domingo de ramos se imponen la ceniza, se queman y se hace la ceniza y hoy pues hemos tenido pues ese horario, misa a las 6 con mucha gente que iba a trabajar y antes de su trabajo pasó por la eucaristía La iglesia nos quiere insistir en que luchemos en la familia, la familia como fuente y ese espacio, como fuente y escuela de crecer en el amor Durante la celebración cientos de feligreses se imponían desde horas tempranas en la frente de los fieles la ceniza de las palmas de domingo de ramos del año anterior, que significa convertirte y cree en el evangelio Vamos a morir para resucitar en esta cuaresma y pues renovar todo lo que ha sido lo que hemos dejado atrás para empezar una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo a partir de este momento Para reflexionar, orar mucho, siempre lo hacemos pero hoy con mayor énfasis para hacer mucha oración, dar al que más lo necesita, hacer ayuno para sobre todo de aquellas cosas que perjudican al prójimo sabemos nosotros que el ayuno debe venir del corazón y debemos de hacerlo siempre pensando en nuestro prójimo para que nuestro espíritu se eleve Además en el evangelio de este día Jesús llama a ser humilde y prudente al momento de ofrendar a Dios y ayudar al prójimo La iglesia y el evangelio nos da herramientas, la oración, la limosna y el ayuno Entonces la cruz de ceniza es yo quiero, me comprometo a iniciar ese camino y se hace en la frente de la persona porque es toda la persona la que empieza este compromiso En estos 40 días hay un proceso de etapas, podemos decirlo Si definitivamente se nos va a ir insistiendo en distintas etapas para que entendamos que la conversión es esa lucha interior que cada uno de nosotros tiene que ir haciendo poco a poco luchar por la justicia, luchar por la verdad, luchar por ese espíritu de servicio Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, Bayron Hernández